Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tigres en contra del Atlético de San Luis. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Tigres vencerá a San Luis. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que tenemos lo más importante relacionado a la Liga MX. Así que crack, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 13 en su edición sabatina. Y el día de hoy el equipo de Tigres de la Universidad recibe en cancha del Estadio Universitario al equipo de Atlético de San Luis. En punto de las 7pm hora del tiempo del Centro de México y en punto de las 5pm hora del tiempo de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres. Los dirigidos por el Tuca Ferretti vienen a imponerse a los rayados del Monterrey en el Clásico Regio. Por lo que llegarán con un envío anímico importante, llegarán bastante motivados para enfrentar al equipo de Atlético de San Luis y también para sacar los 3 puntos. Por su parte el Atlético de San Luis, el equipo dirigido por Memo Vásquez cayó en su último duelo ante los Esmeraldas de León. Y se mantienen como el último lugar de la tabla general un tan solo 8 unidades. Por lo que están bastante necesitados de sumar unidades para tratar de salir del fondo de la tabla general. Pero ante los Tigres personalmente dudo que esto pueda suceder, ya que los Tigres se encuentran en un buen momento. Y bueno amigos, el partido entre Tigres y Atlético de San Luis podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV o Aficionados a partir de las 7pm hora del tiempo del Centro de México. O bien si no cuentas con ninguno de estos servicios no te preocupes, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, para este partido los Tigres no podrán contar con Luis El Chaca Rodríguez, el cual viajó con la selección a los amistosos de Europa. Pero si podrán tener al titán Carlos Salcedo, quien no fue requerido. Amigos, en el único antecedente que tienen estos dos equipos en el estadio universitario, empataron sin anotaciones el torneo pasado. Por lo que ahora los Tigres saben que están obligados a sacar los 3 puntos en su propia casa. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.